Bueno, estamos de regreso y yo le informo qué es lo que sucede a nivel cibernético. A ver, vamos en nuestro Twitter, ahí estamos, con la información de los bomberos voluntarios. Es un incendio en el interior de una vivienda, precisamente en la 17 calle, segunda avenida de la zona 1. Se controla un incendio donde están almacenados materiales inflamables. Vea usted la peligrosidad de la situación. En la 17 calle, segunda avenida de la zona 1, pues ya está controlado este incendio. Pero lo más peligroso, la situación que preocupaba mucho a los cuerpos de socorro, en este caso a los bomberos voluntarios, es que en este lugar habían o están, debo decir, almacenados materiales inflamables, lo que lo hace muy peligroso. Además, en la zona 1, recordemos, pues las construcciones ya son bastante antiguas, muchas son incluso hasta de madera. Y, pues, esto podría haber provocado un caos, una situación mucho mayor. Este incendio se produce en el interior de una vivienda, como decíamos, en la 17 calle y segunda avenida de la zona 1. Allí está la motobomba de los bomberos voluntarios, quienes son los encargados de sofocar este siniestro registrado en la 17 calle, segunda avenida, precisamente de la zona central. Allá en la zona 1 capitalina, que, pues, ha sido reportado desde muy tempranas horas, actúan rápidamente y logran controlar esta situación, que, como decimos, pudo haber pasado a mayor, pues, desastre. ¿Por qué? Porque habían almacenados materiales inflamables. Esta es la información que se genera desde la zona 1 capitalina.